Una pareja fue detenida por oficiales del Grupo Canino de la Policía de Monterrey tras presuntamente cometer un robo en una tienda de diversos artículos para el hogar ubicada en el centro de la ciudad. Los presuntos fueron identificados como Miguel Enrique L., de 30 años, y Carla Cecilia S., de 27 años de edad, detenidos en el cruce de las calles Hidalgo y Garibaldi, luego de que el encargado de una tienda, ubicada en la Plaza Morelos, señalará a los presuntos como responsables de cometer un robo en dicho local. Al revisarlos, les encontraron en sus pertenencias la mercancía con un valor de 2.450 pesos. Por ello, quedaron a disposición del Ministerio Público.